En cumplimiento de esta modalidad de conferencia de prensa, el día de hoy va a ser muy breve lo mío. La idea es que, habíamos dicho de un principio, cada una de las distintas áreas del municipio tengan la oportunidad de expresar cuál ha sido su trabajo y sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. En el día de hoy está con nosotros la directora de Cultura, Noely Kloster, que va a interiorizar a la gente que pueda ver esta conferencia de prensa con respecto a cuáles han sido las actividades que se vienen dando y que se van a dar en cuanto a lo que es el área de cultura. Particularmente, hoy es otro el ánimo, algunos comentarios que se han dado con respecto a cuando comuniqué la gran deuda que existía por parte de los contribuyentes a la municipalidad de Torquís. Digo que el ánimo es otro porque se está notando ya el efecto, no tanto de que se haya dado una intimación, sino el mayor compromiso por parte del contribuyente que realmente está demostrando que tiene una voluntad de pago, de cumplir con sus obligaciones y eso se ve reflejado en los números, como se ha modificado ya la recaudación en alguna de las tasas que se cobran. Como ejemplo para ilustrar esto, tengo el caso de la vivienda, que es algo tan emblemático que lo habíamos hablado en su momento, de que es una clara muestra de que a veces la inconducta por parte de los contribuyentes perjudica directamente a la sociedad, no solamente al municipio que pierde de recaudar ese dinero, sino que la sociedad toda se ve damnificada porque esto en cierta manera impide la construcción de nuevas viviendas y por lo tanto de que personas puedan lograr ese sueño de la vivienda propia. Pero la gente ha tomado conciencia, se nota en parte con este mensaje que dimos, porque ya se ha notado la diferencia en la recaudación, en el caso de vivienda ha habido un incremento del 190% con respecto a la recaudación que se venían dando comparado con igual mes del año pasado. Y ya habíamos dado el ejemplo de la tasa de comercio, donde es más significativa aún la diferencia porque hay un incremento del 240% con respecto a igual mes del año pasado, así que esto demuestra que realmente el torquintense tiene ganas de hacer las cosas bien, que tiene ganas de contribuir a un municipio y realmente el mensaje por parte del Intendente es el agradecimiento a esto que se está viendo. Y no es en forma de agradecimiento, sino es la obligación que tiene el Estado de vertir esta recaudación en obras. Por eso recién hablaba con el Intendente de que tenemos que como Estado cumplir con nuestra parte de esta obligación que es cumplir con las obras. Si ustedes recuerdan en otra conferencia de prensa hablé del caso emblemático del cementerio local totalmente colapsado, donde no había absolutamente ningún lugar donde ubicar un ataúd y que lamentablemente ya de por sí una situación muy fea para vivir para los familiares y amigos de un fallecido. Es el hecho del fallecimiento en sí, lo es más aún el caso de tener que dejar a su familiar, a su amigo en depósito durante tanto tiempo. Por eso la idea era confirmar lo que dijo el Intendente. Seguramente en el transcurso de la semana que viene se va a empezar con la construcción de una batería de nichos nuevas. Que bueno, obviamente no implica una inversión tan grande, pero es el compromiso que habíamos asumido de que necesitábamos recaudar para que esto se vea directamente reflejado en obras. Bueno, ese es el compromiso que se está cumpliendo en este caso con el cementerio. Así que bueno, en particular quería especificar ese tema. Y después como segundo tema hablar del transcurso de la experiencia que venimos viviendo en todo el distrito con presupuesto participativo, donde la verdad que las comunidades y las localidades han respondido muy bien. Y comunicarle a la gente que durante el transcurso de la semana que viene es el plazo máximo que tienen para poder presentar proyectos, para poder elaborar proyectos. Así que aquellos particulares o instituciones que hasta ahora no se animaron o no lo hicieron, que los invitamos a que tomen esa definición y que acerquen su proyecto para de esta manera poder participar de algo tan importante y que veníamos promocionando porque realmente sabemos que es una herramienta muy muy útil para la comunidad y que esperamos que sea aprovechada de su mejor manera.